¡Equí, venganle! ¡¡¡¡Fuera de asco! ¡¡¡¡¡Fuera de asco! ¡¡¡¡¡Fueera sopa!!! ¡¡¡Fuera sopa!!! Ahora vamos a ponerle el cojito ¡Tambia que saca con mi amigo y su chist. Por la entrada ¡¿Un saludo de la puerta?! ¡Tu, no te puedas de hacer gilipollas! ¡Vamos, potos! ¡Se la aparte un poco cabrones! ¡No! ¡Se la aparte un poco! ¡Está con mi amigo y su chist. ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, va! ¡Y tú, hijo de chica! ¡Bébe, bebe, 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 bebe! ¡Bebe! ¡Bebe, bebe, bebe, bebe! ¡Bebe, bebe, 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 bebe! ¡Bajamada! ¡Bajamada! ¡Bajamada que le muestre! ¡Venga, tita! ¡No, tita! ¡No, tita, tita! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Gracias por favor, por favor! ¡Alguien de la dona! ¡Visila con la gana que se te va a golpe! ¡Gracias!